Vivo en un barrio urbano 100% Con edificios y en tono gris de cemento Y dice nuestro alcalde que van soplando nuevos vientos Y dice nuestro alcalde que van soplando nuevos vientos Todos los días aumenta el precio de algo Hay poca pasta, por eso casi no salgo Los próceres discuten si son podengos o son galgos Los próceres discuten si son podengos o son galgos Trabajo duro en el taller de un garaje Voy en un metro en medio del paisanaje Mi jefe paga poco, me dice que es mi aprendizaje Mi jefe paga poco, me dice que es mi aprendizaje Tengo una novia Que me dejó el otro día Ni despedirse Un caso de chulería Me han dicho que se entiende con el de la perfumería Me han dicho que se entiende con el de la perfumería Voy al gimnasio En el de la perfumería Veremos lo que esto dura La parabelum Se marca aquí en mi cintura Un día me levanto Y barro toda esta basura Un día me levanto y barro toda esta basura Un día me levanto y barro toda esta basura Un día me levanto y barro toda esta basura